Cuba Información Jair Bolsonaro, como Donald Trump, es un gobernante peligroso para la humanidad. Según Greenpeace, desde que asumió la presidencia de Brasil, la destrucción de la selva amazónica pulmón del planeta ha aumentado en casi un 40%. Bolsonaro representa, como Trump, la más primitiva codicia empresarial. Para él, la solidaridad es un término subversivo. Hace unos días, afirmaba que las brigadas médicas cubanas que hasta finales de 2018 se integraron en el programa Mais Médicos, en realidad fueron enviadas a Brasil a formar núcleos guerrilleros, como lo oyen. Recordemos, 20.000 profesionales de la isla atendieron en 5 años a 113 millones de personas en 3.600 municipios de Brasil, 700 de los cuales jamás habían contado con el más mínimo servicio de salud. En noviembre de 2018, Cuba se retiró del programa, tras las amenazas e insultos de Bolsonaro. Sus acusaciones a La Habana de imponer trabajo esclavo a sus cooperantes médicos se convirtieron en verdad mediática en la prensa internacional. Hoy seguimos leyendo reportajes sobre el supuesto negocio millonario que hace La Habana con dicha cooperación. Un curioso negocio en el que no hay un dólar que vaya a los bolsillos particulares. Cierto es que el gobierno cubano recibe de algunos gobiernos un ingreso por los servicios médicos, pero este se destina al sistema de salud de la isla, a la importación de equipos, a la reparación de instalaciones, incluso a las becas a estudiantes de otros países del sur. Por cierto, hablemos de verdadera esclavitud, porque según la organización World Free, en Brasil hay 155.000 personas que hoy viven y trabajan como esclavas. Nada que leamos en la prensa que sigue repitiendo los disparates contra Cuba de lunáticos militaristas como Jair Bolsonaro. ¡Gracias!